Se lo habíamos dicho al principio del programa, ya están las novedades en el Inca. Después de la salida de Caseta, el nombramiento del nuevo titular. Hoy una movilización que se realizará a las 12 del mediodía, movilización y conferencia de prensa del cine argentino. Pablo volvió a la mesa y se suma a Susana Reynoso, que trae todas las novedades de lo que está pasando en el Inca. Después de una conversación que tuve la semana pasada, inclusive con Caseta. Vamos a repasar, si te parece, Susi, buen día. Lo que decía Pablo Abeluto anoche en el programa de No Baresio, justamente sobre el motivo de la decisión que hizo que terminara dejando a quien hasta ahora se desempeñaba al frente del Inca. ¿Por qué decidió correrlo? Reconoció que era un hombre honesto, pero que no se animó a ponerle un coto a los que querían meter la mano en la lata de algún modo. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que quiso decir. Hubo un cambio en las declaraciones del ministro. Sí, hubo un cambio. Mientras lo preparamos, avísame vos, no es si está por ahí. ¿Sí? ¿Está? Bueno, dale, a ver. A partir de mañana asume la presidencia Ralph Hayek y seguramente va a armar un equipo nuevo de gerentes en el Inca. O sea que puede haber más sesantías. Por lo menos en los niveles de toma de decisión, seguramente, cambiaremos el equipo. Ahora, está bien lo que decís, es un botón de muestra. Imaginemos esta escena. Yo no vengo de la política, como muchos en el gobierno. Y de pronto, vos querés ir a fondo con los cambios. Vos te das cuenta que la gente, el primero de abril, el mandato de los votantes, el propio presidente, dice, vamos a fondo. Esto es a fondo. Esto no tiene marcha atrás. Y de pronto te encontrás con una montaña de expedientes raros, llamativos, que hablan de sobreprecios, que hablan de obras, que hablan de publicidad, que hablan de pasajes, de alojamientos, de publicaciones, de contrataciones. Y entonces, ¿qué haces? Digo, pues yo me lo planteé muchas veces a lo largo de estos días. ¿Qué hago con esto? Una opción que hicimos muchas veces en la Argentina, miro para otro lado. Siga, siga. En el fútbol se llamaba así. Siga, siga, hago de cuenta que no pasó nada. Total, ¿quién se va a quedar metido en problemas? Otra opción, llamo al presidente del Inca. Le pido explicaciones. Las explicaciones que me dan no me convencen. Si las vuelvo a pedir, las explicaciones que me dan no me convencen. Repito una vez más ese circuito. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hubiera hecho tu mamá, mi papá? Echarlo, echarlo. Bueno, acá él dice que lo que hizo, y en esto va una reivindicación de Feynman también, por lo que dijimos la semana pasada, es ir a la oficina anticorrupción. O sea, es el mismo Pablo Beluto el que reconoce haber llevado la denuncia a la oficina de corrupción, que es la que después termina mostrando Feynman en el programa de Fantino. Sí. Susi, vos dijiste, cambió el discurso, Beluto. Sí, yo lo que digo, quisiera puntualizar tres cosas. La primera, quedó muy mal que después de una presentación de un informe que hizo Eduardo Feynman en un programa de televisión, sin haber preguntado a la otra parte, bueno, ¿cómo es esto? Porque eso es lo que corresponde que haga un buen periodista, ¿no? Bueno, ir a casete y preguntarle, bueno, tengo esto, ¿cómo se lee el gobierno echar a un funcionario? Es decir, que lo echar inmediatamente después de un informe televisivo, me parece... Pero, pará, te quiero preguntar algo. Lo que hace Feynman es mostrar el informe de la oficina anticorrupción. Muestra la denuncia, muestra el papel, no es un informe de Feynman, por eso yo digo... No, no, siempre supe yo que no era un informe de Feynman, eran fotocopias... De la denuncia de la oficina. Exactamente, bueno, filtrada. El inconsistente de la oficina anticorrupción. Bueno, la pregunta siempre va a ser por qué se filtró a través de un periodista como Feynman y no a través de otros periodistas de investigación, porque hubiera ido más a fondo, hubieran consultado a Alejandro Cassetta, a mí me parece que ahí hubo una desprolijidad por lo menos. La segunda, el discurso del ministro de Cultura, digamos que se completó ahora. Ya no es lo estamos echando por corrupto o porque no fue adelante para vencer la corrupción que hay adentro del instituto. Ahora directamente lo que se dice es, Cassetta es un hombre íntegro, eso está en el comunicado que ayer subió a Facebook el jefe de gabinete, es un hombre íntegro, es un hombre honesto, no es con él con quien queremos ir a fondo, sino con la corrupción que hay adentro del instituto. Esa es la reacción que hay de la comunidad cinematográfica, porque la comunidad cinematográfica lo que teme es que se empiecen a revisar los expedientes que ahora hay adentro sin resolver, que se toquen algunos subsidios, que se revisen a fondo la cantidad de negocios que el instituto tiene. Nosotros acá lo dijimos la semana pasada, nunca dejamos de decir que el instituto es una bolsa de corrupción, y esto ha sido así históricamente. Es un organismo autónomo, maneja su propio presupuesto, es el presidente del instituto el que dispone cómo se maneja ese presupuesto, y en consecuencia, bueno, ahí hay una carta blanca que no se sabe cómo juega. Pero esto viene de antes. Y también lo dijimos aquí, por suerte, es que hay una sola cosa que yo veía que tenía la gestión de Cassetta, que él se manejó con sus gerencias de confianza, y apartó a las gerencias, pero no las desmanteló, esperando que se sumaran a su gestión. Y bueno, luego se comió al cordero, porque a él se lo come el inca desde adentro. A ver, Pablo, la denuncia en la Oficina Anticorrupción, de todos modos, es contra Cassetta. Y digamos, después sale el mismo ministro de Cultura a decir, bueno, pero Cassetta es un hombre íntegro. Y el jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete. ¿Por qué lo denuncias ante la Oficina Anticorrupción? ¿Vos coincidís con Susana en que hubo un cambio de discurso, lo dicho por el gobierno, para sacar a este hombre? Me parece que este gobierno, que es diferente en muchos aspectos, también tiene unas características algo extrañas cuando echa a funcionarios. Está echando a Cassetta y lo está elogiando. Vos cuando echás a un funcionario y lo elogías hay algo raro. Vos me decís, ¿la primera vez que pasa? No, pasó con Prat-Gay, pasó con Iselia Constantini, pasó con Regasoni en el PAMI, los echa y los elogia. Es medio incongruente eso. Pablo, vos analizabas la actuación del gobierno en este sentido. Sí, la manera de sacar funcionarios del gobierno me parece que adolece de un problema. No está mal que haya una disciplina férrea en el gobierno. Funcionarios que no funcionan lo echen. Lo que está mal es que no haya transparencia respecto de por qué lo sacan. Si vos lo sacás y después lo elogiás y decís, no, pero este es buenísimo. Y si es buenísimo, ¿para qué lo sacaste? Entonces, ahí eso pasó, ya te digo, pasó en varios casos. Este caso es diferente, es peor, porque se está manchando la reputación de una persona al no decirse por qué se lo saca. Claro. Y la verdad, ¿cuál es? ¿Por qué se lo saca? ¿Por qué fue poco decente? ¿Fue poco honrado? ¿Entró en cosas de corrupción? No, se lo saca porque él, de última, reflejó una cosa negativa del gobierno de Cambiemos en el Inca, que fue no deshacerse de los elencos medios kirchneristas y tratar de arreglar con ellos una convivencia pacífica, que evidentemente no funcionó. Esa tolerancia, esa excesiva tolerancia, hizo que los nidos de corrupción quedaran más o menos intactos o que se revitalizaran y terminan haciendo un montón de chanchullos que ahora son los que denuncia el gobierno. Y eso sí. Tiene que pagar porque es el presidente del Instituto de Cine. Claro, claro, sin duda. Ahora, también, perdóname, también hay otra cosa, que es a quién ponés vos, en un lugar, como dice Susana, en un lugar tan podrido como el Inca, donde estaba la mujer de Cosi, ¿a cómo se llamaba? No, estuvo Liliana Mazuri y Lucrecia Cardoso después. Claro, bueno, con toda clase de mañerismo respecto a los suicidios. ¿A quién ponés para sacar todo eso? Sí, pero antes estuvo Jordi Cosia. Gladys González hay una sola en el pro, ¿entendés? Gladys González, ¿quién es? La mujer que logró ir contra el caballo Suárez y contra la corrupción. No tenés muchos casos así. Y ahora llega un hombre de la tele, Susi. Y ahora llega un hombre de la televisión, un hombre que también estuvo en la UMED, en la Universidad Metropolitana, un hombre a quien algunos indican como haber sido muy simpatizante del kirchnerismo en su momento. Pero a ver, ¿es mejor? ¿Solucionamos? Hay una cosa, Ralph Hayek. Hay una cosa que yo creo que Ralph Hayek va a hacer porque no es un hombre que viene del riñón del cine. Si tiene que descabezar gerentes, lo va a hacer sin problemas. Y si tiene que ir adelante con expedientes administrativos por corrupción, lo va a hacer sin problemas. Y es esto lo que el gobierno está necesitando después del primero de abril. Porque ahí lo dijo Abeluto en el programa de Novaresio y ayer lo decía también en mi programa de radio. A ver, a ver, a ver, a ver, hablaste con Abeluto personalmente. ¿Vos sentiste como alguna intención de, no sé, me mandé una macana o como contrariado? No, 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 no. Simplemente volvió a decir esto sobre Caseta, que la cuestión no es con él, que es un hombre íntegro, honesto, que intentó un modelo de gestión. Y dijo que después del primero de abril, porque yo le dije, ustedes endurecieron el discurso después del primero de abril, por lo menos del presidente para abajo. Y él contestó, porque sentimos ahora que la ciudadanía nos está reclamando ir más fuerte hacia adelante y es lo que queremos hacer. Ir a fondo. Recién veíamos en pantalla la imagen del nuevo titular del Inca. ¿Qué pasa con los eventos que ya estaban programados por parte del Ministerio de Cultura, como el Bafisi, por ejemplo? Eso sigue adelante, porque el Bafisi es el festival de cine independiente de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el Inca aporta mucho, porque aporta no solamente producción, sino también dinero, eso se mantiene. Incluso yo creo que la presencia argentina en festivales como Cannes, que es ahora, a fin de mayo, porque en materia de cine, decir mayo es decir ahora, eso se va a mantener. Lo que sí creo es que se van a reducir al mínimo las delegaciones. Ahí va a haber un recorte, van a viajar dos o tres nomás. ¿Arranca cuándo, Susi? El Bafisi arranca esta semana, el 19, y se extiende hasta el 30 de abril. Y Cannes es a partir del 26 de mayo. ¿Y lo que no hay que perderse en el Bafisi? Lo que no hay que perderse... Bueno, acá lo tengo. Yo te diría, la película de Kurismaki, la película de Hong Sang-Sue, la de Yao Pedro... Igual vamos a seguir hablando de esto. La de Bill Morrison y la de Yao Pedro Rodríguez son cuatro de las que no hay que perderse, pero sobre todo no hay que perderse que viene Nani Moretti a dar una masterclass. Muy bien. Dijiste, ¿cuándo arranca? ¿Dónde arranca? Arranca en una diversidad de sedes. Lugares en simultánea. Claro, desde el Gomón, porque ahora que el Inca y el Bafisi trabajan juntos, se suman también en las salas nacionales. Viste que antes había una pelea, que era una cosa u otra. Y después, como siempre, Vilas Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta, en Caballito, en Belgrano, en un montón de lugares. Hay que entrar al sitio del Bafisi, Go Bar, y ahí están todas las sedes. Y ahí te va guiando el mapita. Y lo bueno es que es un cine súper económico, porque tenés entradas de 30 a 50 pesos, según seas estudiante, jubilado o como nosotros, que pagamos 50. Lo veo a Pablo Mendelewicz tomando nota de todo para no perderse las películas. No se va Pablo, no se va Susana.